Hola, ¿cómo están? Yo soy Miguel Daya. El día de hoy tengo dos ideas hermosas para hacer bolas navideñas gigantes. Estas bolas quedan demasiado divinas. Si quieren saber cómo las hago, quédense a ver el video hasta el final. Para hacer estas bolas voy a utilizar dos bolas de icopor o medias bolas de icopor, esas que no tienen fondo, porque no conseguí de las gruesas, de las que son enteras. Entonces, así como ves en las imágenes, simplemente las vamos a pegar con silicona caliente. Le vamos a agregar suficiente silicona caliente para que nos quede bien resistente. Luego la dejamos enfriar. Cuando ya nuestra bola haya enfriado, la vamos a forrar con una tela. En este caso, esta tela es oro rosa, una tela brillante divina. Esta técnica ya la he hecho varias veces aquí, pero vamos a volver porque de pronto hay algunas personas que no la hayan visto. Simplemente la vamos a forrar y aquí la vamos a sujetar con abrazaderas, así queda mucho más fácil. Mira, por el lado más plano simplemente le vas a introducir el otro lado de la abrazadera y la vas a alar hasta que ajuste lo suficiente. Queda mucho más resistente si lo hacemos con las tiras que estamos acostumbrados. Listo, cuando ya la hayamos sujetado suficiente, le vamos a eliminar el resto de nuestra tela. Mira, para la parte de arriba voy a utilizar, estas son las latas de los atunes. Ya la pinté en este caso de plateado y la vamos a pegar a nuestra bola utilizando silicona caliente. Así como veis en las imágenes, le agrega suficiente silicona caliente y la vamos a colocar en la parte donde amarramos nuestra bola. Para decorarla tengo esta cinta divina que me trajeron de Estados Unidos. Esta cinta la puedes pedir por Timo, que es una cinta demasiado hermosa. Viene con piedras tipo cónicas o tipo murano. Son muy lindas y viene con su pegante de una vez, adhesivo incluido. Muy buena. Yo aquí la refuerzo un poquito con silicona, pero ya trae pegante. Listo, la vamos a dar por todo el contorno y simplemente le vamos a cortar el sobrante. Mira qué bella se ve. Para agregarle más decoración a nuestra bola, vamos a hacer un moño. Este moño lo estoy haciendo de 30 centímetros. Voy a utilizar cuatro tiras de 30 centímetros cada una. Así como veis en las imágenes, simplemente vas a medir y cortar las cuatro tiras. Yo lo estoy haciendo doblándola para simplemente guiarme de una sola medida. Cuando ya las tenga las cuatro, las voy a cortar para empezar a armar nuestro moño. Para armar este moño, vamos a utilizar silicona caliente. Así como veis en las imágenes, le vamos a colocar silicona caliente en las puntas o muy cerca a la punta. Eso lo vamos a hacer con tres de las tiras que cortamos. Y cuando ya le hayamos cortado, la vamos a doblar por la mitad. Así como veis en la imagen, vamos a hacer lo mismo con las tres. Y cuando ya las tengamos listas, la vamos a juntar. Mira, muy fácil de hacer. Simplemente vamos a recoger de la mitad y vamos a hacer lo mismo con la tira de abajo. Mira, aquí la vamos a sujetar otra vez con una de nuestras amarraderas. Y la vamos a tensar muy bien. Esta amarradera me parece que son muy útiles porque trabaja uno mucho más rápido. Cuando ya la hayamos cortado, vamos a tratar de que nuestro moño nos quede bien embombadito. Para decorar este moño, voy a utilizar un pedazo de nuestra cinta de piedras de murano o piedras cónicas. Se la voy a colocar en toda la mitad. Esto nos hace que el moño nos quede mucho más divino. Mira el resultado. Un moño espectacular. En la parte de arriba de nuestra bola, donde colocamos nuestra lata de atún, le vamos a colocar. Estas son unas argollitas que simulan donde se cuelga la bola. Y para colocarle nuestro moño, simplemente le voy a colocar silicona caliente. Mira qué belleza esta bola. Esta la hice con plateado y la decoré con moño oro rosa. Para nuestra segunda idea, voy a utilizar, esta es una cinta de las de Navidad. Esta cinta dorada me pareció demasiado espectacular. Esa no trae pegante, así que para esto sí vamos a utilizar silicona caliente. Se la vamos a pegar por todo el contorno. También le colocamos una tapa de atún, pero en este caso la pintamos de dorado. Para que nos quedara mucho mejor. Aquí la estoy colocando de la cinta, la cinta que estamos utilizando para colocarle en todo el contorno. Le voy a colocar en todo el contorno de la tapa de atún también. Mira cómo se ve de hermosa, muy linda. Le vamos a colocar también para colgar. También la pintamos de dorado. Esta circulito. Y le vamos a colocar un moño dorado. Mira qué belleza. Verdaderamente esas bolas quedaron espectacular. Si viste el video hasta aquí, muchas gracias por ver el video hasta el final. Si lo haces, por favor me comentas. Y si van a decorar, por favor, me encantaba de ver sus decoraciones. Me pueden publicar sus fotos. Me pueden etiquetar en sus fotos. Y recuerden que si de todas formas van a hacer algo, hágalo en grande.